¡Qué ánimos, besties! ¿Y ya está grabando, pues, Don Johnny? No, ¿quién dice? ¡Don Johnny, ¿dónde está, pues? La que me dijo! ¡Sí, sí, la verdad! ¡Yo me siento super rara! ¡Oh! ¡Oh, mía! ¡Está que romena! ¡Se la presento! ¡Don Johnny, sí, me la toda, pues! ¡Venga, se puede, la voy a enseñar! ¡Don Johnny! ¡Hola! Yo me he preguntado... Yo me he preguntado algo muy así, fíjense. ¡Ajá! Digo yo. Yo... ¡Gracias! Pero escúcheme, escúcheme, escúcheme. Le voy a decir algo muy importante. Ajá. Yo sí no he andado... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Él estaba ahorita ahí en una tienda y no saludó a nadie, vio. ¡Sí, mira, vi! ¡Sí, mira, vi! Lo que le voy a decir es que... Sí, camarón. Anda, o sea, si no vemos... Este, los que hemos hackeado de nuevo así, va, que tenemos la oportunidad de andar con la plaza, que nos conociéramos todo esto. No, ni por cerca, como venir de allá de Las Delicias para la otra punta. ¿Tú vos no te gustan las otras punta, obviamente, oá? ¡Sí! No, ajá, no tiene muchas. Vaya. ¿Y sabes por qué me gusta venir a mí aquí? ¿Por qué? ¿Querés que te diga por qué? ¿Por qué? Porque estas son mis raíces. Ajá. Ajá. Vienen de Armando, de La Norma. ¿Por qué? Ah, sí, La Norma sí habla de aquí de Oriente. Mi papá es originario de acá. ¿Vos conoces de Chile, va? De este pueblo. ¿Va que sí, va? ¿Y te gusta Chile? Barrio de Chile. Ajá, Barrio de Chile. Vaya. ¿A cuánto tiempo queda aquí de Chile? ¿Como a 10 y 15 minutos? 15 minutos. Vale. Entonces mi papá, mi papá de ahí, originario de ahí, del Chile. Bueno, nació en el Carmen, aquí en el Carmen. ¿Aquí fue el King? No. ¿Ahí lo hicieron? No, mi papá de ahí, mi papá, mi tío Foncho, mi tía Rosa, mi tía Lidia, la Gladys. ¿Pero usted no vivió en Oriente aquí un tiempo? No, yo no, venía a visitar nomás de vez en cuando. ¿Viene de Raíz? Ajá, de visita. Entonces, mi Raíz es donde queda porque mi papá de acá, del Carmen, La Unión. Entonces, mi papá nos traía aquí como unas dos veces cuando estábamos pequeños, a la laguna de Olomega. Yo solamente lo he visto, bueno, más que todo lo he visto en las noticias. A mi tío Miguel. Pero cuando hacen reportajes de esa cosa que, no sé cómo se llama. Ninfa. O sea, eso, y hacen reportajes que se ha llenado un montón. Hasta ahí no, más le he visto en noticias. Ah. La última vez que el Nimo estaba bien llenísima. Sí. Ah, sí. Pero ahora dijiste, está más limpio. ¿Estoy en el Nimo ahorita? Limpio, limpio. ¿Lo podemos bañar? ¿Para bañarse? Vamos, ya, 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 el camarero. Papá, entonces, está bonito. Vamos, ya. ¿Cree que está calor? Sí, camarada. No. Vamos, a ver. Gracias, gracias. ¿Ah? Vamos a ir a Cuevier también. Ah, claro, a Tastiliar. ¿Cómo se llama? Tastiliar. Tastiliar. Y fíjate que está bien bonito. Esto no estaba así antes, así de bonito. Vaya, ajá. ¿Atrás ustedes va? No, no está. O lo nega. Sí. Que va en un lugar de, en unos pueblitos. Ah, que ponga. Güey, la ves. Sí, botaste la bebida de alguien. Calentando el bebida. No sé. Era café, de verdad. No sé. Estaban calentando el café. Tienen la vacuna que depositarla extra. Qué caliente se van preparando. Ahora, está bien diferente cuando vinimos. Sí, está bien bonita. La nifa es algo flotante, pero es flores. Es una flora. Es una flora, exacto. Lo veo parecido como sushi toto. ¿Así es, pues? Algo así es la entradita para el agua. Ah, para el agua. La foto, la foto. Ay Dios, Chele. Ay Dios, Chele. Ay Dios, Chele. No lo han puesto, no lo han puesto. Yo, ay. Eso, Julio. Oh, sí. Ay, está caliente. Qué falta. Ay Dios, yo lo menos. Está caliente. A ver, ¿quién le hubiera gustado venir aquí? ¿Quién? Ah, la Gladys, pero la regó. Se le ocurre enfermarse, cabalito, cuando nosotros veníamos por los mega, imagínense ustedes. Y la gringa, Emily. Ah, no la había visto. Sí, todos se miran. Ahí está. ¿Sabes por qué? Oh, lo menos. Yo no iba ahí. Qué tan chino, ma. Para que está bonito. Está mejor que la barra, sí o no? Sí, claro. Obvio. Yo prefería mil veces vivir aquí que en la barra de Santiago. ¿Sabes por qué? Porque esta es agua dulce, uno puede bañarse y salir dulce. Y allá. En cambio, allá te bañás y salir salado. Ajá. Digamos que si usted se bañara, en la barra de Santiago se baña, y usted anda por todo el sol, se le ve todo lo blanco. Todo. Ajá. Ajá. ¿Sabes qué falta aquí también? ¿Qué? Digo, ¿sabes qué falta en la barra? Ajá. Un lugar como este, algo así como para que la gente llegue y diga ahí, barra de Santiago, y se tome fotos. Cuando yo tengo mucho dinero va a ser un lugar así, gratis. Toda la gente. Pero ahí, ¿quién es el encargado? ¿El alcalde o la gente? El alcalde y también la gente que tal vez no se propone como a... A levantar un poco. A solicitar. Que lo púen mejor para que haga algo así. Corta la libertad. Corta la libertad. O sea, eso más que todo es porque... Tiene que haber como un comité. Pero, cabal, ahí tiene que ver bastante el Ministerio de... Bueno, hay Ministerio de Turismo. Sí. Hay Ministerio, Ministerio de Turismo. Sí, hay Ministerio de Turismo. Vaya, entonces, si hay Ministerio de Turismo, eso es lo que tiene que impulsar estos lugares. O sea, la gente, si le pregunto a la gente qué es lo que decía ahí, le dice muchas cosas, tiene muchas visiones, pero lo bueno que no se motivan a... Ni siquiera pescado frito, ni siquiera mojarra del lago. Ah, pues se lo veamos. ¿Ustedes creen que le gustan un comedor bien? ¿Ustedes creen que le gustan un comedor bien? ¿Ustedes creen que le gustan un comedor bien? Pero aquí, quizás, quizás, no... Y si vamos a pescar, turístico. A pesar que domingo no hay nada de comer. Ah, es que... Sí, porque eso es un barro bienísimo, porque un pescadito es bien barato en los años. Eso es verdad, la comida así. ¿A cuánto te la zampan? La comida... ¿No se acuerda a cuánto le salió la vez? No, sí. Sí, dije que si hay pescado, el día que vimos en la serie va que no había ni pescado. Tres camaroncitos, es de esos que dicen que al ajillo, no sé qué, tres camaroncitos y... Ajá, como el tomodo se vale. Es que también depende en qué época vaya, porque si vaya... Como ella tiene restaurante, defiende la restaurantera, amigo. No, como ella va allí, dice. Ah, con el diablo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por el diablo? ¿Por el diablo? Amén. Es muy jéssica cuando vos con espinillas, sí, hija. Es que ando con la menospausa, ¿no? La menospausa. Ahora que no estaba amargada y la menospausa está atacando. No, pero no está mucho, esto lo es ahí. Ah, casi no, pues. No, no, no le sale. Cremita le hace falta. ¿Qué le hace remedio? Sí. Vaya, el diablo tiene la solución para vos. Yo ya la tengo. Ajá. Vaya, ahí dice que no, mira, ahí dice que no ve. Ajá, después están diciendo, no lo digan eso porque es mentira. Ajá, acaban. Yo no he hecho de aquí, ahí, mire, ¿de qué? Cállese. Ay. Como que nosotros no supiéramos, papá. Es que yo no puedo tener amigos por su texto. Allá en el. ¿Es cierto? ¿Por qué? ¿En la entrada? ¿En la entrada? Ahí hay comedor, dice. Ay, Julio. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Vaya, entonces tenemos dos opciones. Una, aguantar hambre y buscar comida en la unión. Dos, aguantar hambre y ir hasta la unión. Tres. 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 ¿Cuál? Aguantar hambre. No aguantar hambre, ¿por qué mandaban? Gracias. Lo que podemos hacer también en la otra acción, podría ser ir a la tiendita a comprar una cosita así para mantener. Ah. Eso. Espera, no, churro para ver. Sí, churro para ver. Sí, churro para ver. 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 Vamos. La va a probar. Vaya, vamos, pues. Vaya. Deme toda la... Y no se van a ir a dar una vuelta en la lancha, eh. Dos rimeos de partida. A la lancha. Ahí solo hay uno más. Hasta la mera unión. Sí, hasta la mera unión. Pero ahí hasta cerca al Golfo, ya unas cuadras abajo. Se ve ya donde están la llave. No, sí, por eso, o sea, ahí estamos en el Parque de la Familia, está la parra, así como aquí, este es el Parque de la Familia, ahí es el Mar Llave. Sí, no, sí, no, sí. Pero es que no cabemos mucho en las lanchas tan pequeñas. Aquellas sí cabemos más o menos. No, hombre. No hay una lancha grande. No, 18 le caben a aquella, me devuelve. ¿De cuántos es? 18. Ya se ve, se lleva rojo, hombre. ¿Cuánto vale el tour? Paseo. Media hora, todo el grupo lo llevaría por 25. ¿Y hay lagarto aquí? ¿Qué hay adentro del agua? Hay una culebra, hay un mito acá, una leyenda de una culebra gigante que se traga a los turistas. ¿Usted conoce la leyenda de la culebra? Sí, es la de la... Esa isla de carros. Mi papá me la contó. Cuéntela, mamá. Cuéntela. Dice que hace como unos 50 años aproximadamente, no, como 80 años, porque mi papá, mi papá no había nacido todavía, no, mi papá no había nacido todavía. Entonces dice que había muchos pescadores que se desaparecían de acá. Es cierto. ¿También? ¿También sabe dónde es mi historia? Más o menos sí parecía en la laguna. Sí, sí, sí. A mí me la contaron. Sí, había muchos, muchos pescadores que desaparecían. ¿Se acuerdan también que le he contado a mi papá en estos lados también le salió, le salió el hombre sin cabeza, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Sí, entonces fue allí en el Chile. Imagínate, no la encuentras. Ya le tirábamos a Chuga. A vos, pa, pa. Hola. Sí, es agua dulce. Sí, ya la probó. Sí, ya la fui a probar. Ok. Y eso es bueno. ¿Qué cosa? Es que por el... Dicen que es ailes de gatos, vamos a ir a ver. Ah, sí, es cierto. El otro día fuimos ahí. Me gustan los gatos. Te gustan los gatos. ¿Qué te encuentran gatos ahí? Porque cuando la gente ya no quiere los gatos aquí. Ahí lo padejan. Pobrecito. Tengo agua salana. No hay pescado. ¿Qué comen? ¿Qué comen? un gato el gato más independiente que un perro el gato se defiende hasta no busca comida está debajo y tiene siete vidas y 2 no si está bonita la isla ya hemos ido bueno la que dice navarro pero no creo que todos y se puede bajar no sé y después de donde fuiste y no te bañaste cochino o hágala